Drogas y camaretas se incautaron en un operativo que se ejecutó en el suburbio de Guayaquil. Una persona quedó detenida tras el allanamiento de dos viviendas. Las autoridades indican que tanto el alcaloide como los explosivos iban a ser comercializados. Como que faltan todavía seis meses para que termine el año, pero acá se quisieron adelantar. Y es que un operativo de estupefacientes logró el decomiso de varias dosis destinadas al microtráfico. Pero los agentes también se encontraron con gran cantidad de explosivos, conocidos como camaretas, dejando sorprendidos incluso a los integrantes que realizaron la acción. Unos dos mil camaretas ya elaboradas, ocho libras de mecha artesanal improvisadas, varias fundas de insumos para la elaboración, es decir, las sustancias químicas para la elaboración de las camaretas. De este operativo, dos viviendas fueron allanadas. Una persona detenida para investigaciones. Las autoridades no imaginaron que en el lugar se elaboraban las camaretas y que el explosivo podía afectar a los habitantes de la zona. Una detonación de toda la sustancia química que se encontraba aquí podía afectar lo que es de una cuadra a la redonda. En el domicilio se pudo encontrar con sustancias que eran la fiscalización, como es heroína. Todo eso se llevó a cabo en las calles 21 y Francisco Segura. Fiscalía llegó al sitio en donde verificó la evidencia y tomó el procedimiento respectivo. En cuanto tiene que ver a la heroína, son decenas de dosis que fueron encontrados en el domicilio en donde estaba este ciudadano que, entendemos, comercializaba la droga y, por supuesto, tenía estos explosivos. Investigaciones que se seguirán dando en el lugar, por si acaso otros también se adelanten a los festejos de fin de año, informó Julio César Saona.